Bienvenidos a un nuevo video de Dan Fuentes. El día de hoy voy a platicarles de un proyecto cripto que tiene muchísimo potencial de crecimiento para el mediano y largo plazo dentro del mundo cripto y una manera de cómo a través del Launch Pool de Binance tú puedes conseguir estos tokens antes de que salgan al mercado. Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy y este nuevo token del cual les estoy hablando es nada más y nada menos que Aevo. Aevo es el nuevo token que está siendo lanzado a través del Launch Pool de Binance. El Launch Pool de Binance es una plataforma que se dedica a hacer lanzamientos de nuevos tokens y obviamente el token de Aevo al terminar este lanzamiento de Launch Pool será listado dentro de la plataforma de Binance. Ok, vamos a ver también en este video, además de qué es esto de Aevo, cómo poder participar dentro del Launch Pool de Binance. Básicamente el Launch Pool de Binance te va a permitir tú conseguir tokens antes de que salgan al mercado. Pero antes de pasar a cómo hacer esto, vamos a hablar brevemente de qué es Aevo y por qué esta es una buena oportunidad. ¿Qué es Aevo? Aevo, como lo mencionan en su página oficial de Twitter, es la primer plataforma de trading de derivatives que es el equivalente a futuros, como la gente los conoce en los exchanges, que es el trading de cripto con apalancamiento en una Layer 2. Ok, está enfocado en trading de opciones y de perpetuos y están respaldados por nada más y nada menos que Paradigm, Dragonfly y Coinbase, prácticamente los fondos de inversión de venture capital de cripto más importantes del mundo. ¿Cuál es el tema que está resolviendo Aevo? Que mucha gente antes lo conocía como Ribbon Finance. Los exchanges centralizados tienen básicamente tres problemas. Uno es el tema regulatorio. Hay una regulación distinta para cada país. Si un exchange funciona en un país, puede no funcionar en otro. El segundo tema es el de Not Your Keys, Not Your Crypto. Seguramente muchos recordarán el colapso de FTX, pues Aevo soluciona esto. Y el tercer problema de los exchanges son la manipulación de los mercados, de los activos. Ok, Aevo resuelve esto de múltiples maneras. Para empezar, Aevo, como es una plataforma descentralizada donde tú puedes hacer trading, tú no necesitas crearte una cuenta dentro de algún exchange, como pasó en FTX, que colapsó, y puedes tener en riesgo tu capital. Tú todo el capital lo tienes en tu wallet privada de Metamask y tu wallet de Metamask puedes conectarla con la plataforma de Aevo y hacer trading, pero tú sigues siendo el dueño de tus llaves privadas. Luego, en el tema número dos, que es el Not Your Keys, Not Your Crypto, como podemos ver, ya se resuelve esto. En el tema número uno, que es el tema de la regulación, también lo resuelve Aevo por el tema de que al ser descentralizado, no cae dentro de las regulaciones de algún país en específico. Es una plataforma descentralizada y no aplican este tema de regulaciones específicas de cada país. Y número tres, para el tema de manipulación de mercados, pues como está dentro de la blockchain, todo mundo puede verlo, todo mundo puede cerciorar que está siendo transparente y no hay ningún tema que temer por el lado de las manipulaciones con estas velas que se conocen como Scam Weeks. Ahora, Aevo básicamente te da a ti la experiencia de hacer trading de criptos dentro de una plataforma descentralizada como si lo hicieras dentro de una plataforma centralizada. ¿Qué me refiero con esto? Muchas de las plataformas descentralizadas son muy complicadas de utilizar, muy complejas de entender y Aevo justamente busca que sea tan simple y sencillo de usar como cualquier exchange que todos nosotros hemos utilizado como Binance, por ejemplo, que es súper simple. Pues Aevo te permite tener esa misma experiencia de usuario que parece que estás en un exchange centralizado, pero lo haces de forma descentralizada. Tienen listados un montón de diferentes criptomonedas, llega a hacer en su Ledger 2 más de 5 mil transacciones por segundo para el tema del trading de diferentes criptos. Y bueno, en temas de inversionistas, como les digo, tienen inversionistas de primer nivel, como podemos ver acá Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Paradigm Venture y bueno, los fondos de inversión prácticamente más importantes del mundo cripto. Si vemos su página, por ejemplo, aquí en DeFi Llama, que nos muestra todos los analytics de las métricas de su plataforma, podemos ver cómo ha estado creciendo exponencialmente su total value log, la cantidad de activos que están depositados dentro de su plataforma y cómo su volumen de trading de derivativos también ha estado creciendo exponencialmente. Actualmente, como podemos ver acá, ya han acumulado 32 mil millones de dólares en volumen acumulado de transacciones de derivativos. Una locura lo que están logrando con Aevo. Realmente es un proyecto que tiene mucho potencial. Últimamente se ha hablado mucho de ese proyecto en Twitter, en YouTube, en todos lados. Y además, y hablando de Aevo, su token, que es el de Ribbon Finance, que es su nombre anterior, están haciendo todo su rebranding a Aevo. A partir de que fue anunciado que iba a ser listado en Binance, tuvo toda esta subida exponencial del token y finalmente ya para el día 13 de marzo estará teniendo todo el cambio al token de Aevo y el listado en Binance y en un montón más de exchanges. Como podemos ver en su página oficial, va a ser lanzado, ya está siendo lanzado a través del launch pool de Binance y tú puedes conseguir tokens de Aevo antes de que salgan al mercado. ¿Cómo podemos lograr esto? Para empezar, acá en la descripción de este video hay un link de Binance donde tú puedes registrarte en Binance, crearte una cuenta. Ese es el paso número uno, crear una cuenta en Binance. Acá les dejo un link, es súper simple. Ya que tienes tu cuenta de Binance, vamos a entrar a la página de Binance. Te va a salir más o menos algo así. Vas a darle aquí en buscar y vas a poner launch pool. Ok, vas a buscar launch pool. Vamos a ver. No sé por qué no me está saliendo ahorita. En la página. Vamos a ponerlo como launchpad. A veces nos sale como launch pool, lo buscamos como launchpad. Ya nos sale aquí el launch pool, que es prácticamente algo muy similar. Y nos sale el launch pool de Aevo. Básicamente hay dos opciones y les voy a explicar cómo funciona esto para conseguir tokens antes de que sean listados en Binance. Está la pool de stablecoins, que es el token EF de USD, que es la nueva moneda estable de Binance, y el pool con BNB. Lo que tienes que hacer es muy simple. Básicamente tú le picas, por ejemplo, en este de la pool con BNB y tú simplemente tus BNBs que de por sí ya tienes porque inviertes en cripto o tus stablecoins que tienes ahí paradas esperando para meterlas en alguna oportunidad, en lo que te decides por hacer eso, tú te puedes aprovechar de este launch pool, le das donde dice stake, le picas, pones tus BNBs que tienes dentro de tu cartera de Binance y así de simple, simplemente por mover tus BNBs de tu cartera de spot a esta parte de staking, simplemente por tenerlos colocados dentro de esta pool, tú vas a estar farmeando tokens. Esto significa que dependiendo de qué tanto BNB tú coloques temporalmente, te van a dar más tokens de Aevo el día que sea el lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 10 BNBs en staking durante las próximas 22 horas, que es el tiempo que queda para poder participar en el launch pool, tal vez yo me gano 10 tokens de Aevo. Sí, 10 tokens de Aevo, si llegan a valer 4 dólares, pues son 40, tal vez para algunas personas no es la gran cosa, pero esto es prácticamente sin riesgo. El BNB que tú ya tienes o, por otro lado, el FDUSD, que es el otro pool para farmear Aevo, ese capital que tú ya tienes ahí parado, puedes ponerlo a trabajar. Simplemente lo pones en staking de Aevo, en este caso FDUSD, compras FDUSD, lo pones donde dice stake, lo dejas en staking y de aquí a que es el lanzamiento del token, tú vas a estar como minando, por así decirlo, la palabra es farmeando, tokens de Aevo. Y cuando sea el lanzamiento de Aevo, te van a caer tus tokens a tu cartera, tanto los de Aevo como los que tú pusiste en staking. Lo que pusiste en staking no se pierde ni le pasa nada. Simplemente regresa a tu cartera junto con tus nuevos tokens de Aevo y muchas personas me han comentado que en casos anteriores, pues han depositado una buena cantidad de BNB y han recibido cientos o hasta miles de dólares 100% gratis simplemente por farmear el token de Aevo. Ojo, ojo, entre más coloques más Aevo vas a farmear, pero no crean que si tú pones mil vas a generar 10 mil. O sea, esto es simplemente un capital extra que te regalan por farmear tokens. Tampoco crean que van a multiplicar exponencialmente su capital, pero es una buena forma de generar un poco de ingreso pasivo sin prácticamente hacer nada más que dos clics, entrar a tu cuenta de Binance, picarle en el launch pool, ponerlo dentro del staking y listo. Así de fácil pueden participar en el launch pool de Aevo. Es un token que creo que para largo plazo va a tener mucho potencial, ya que cuando ahorita que está ya arrancando el mercado al system, pues más gente hace trading de criptomonedas, más gente usa apalancamiento, más gente utiliza las plataformas descentralizadas. Al utilizarlas más, estas plataformas generan más revenue. Ese revenue a veces lo reparten entre los holders del token. El token sube de valor y bueno, la gente que mantiene ese token a largo plazo, mediano plazo, puede verse muy beneficiada. Así que creo que es un token con potencia a largo plazo. Están teniendo buenas métricas. El listado de Aevo es el día miércoles 13 de marzo. Y todos los detalles los pueden encontrar tanto en la página de Aevo, en todo lo que viene de la descripción del announcement del launch pool de Binance. Acá pueden ver todo el tema de la fecha, de cuándo termina, de cuándo es el lanzamiento del token, etc, etc. Todo pueden verlo aquí en la misma página de Binance. Y bueno, pues nada, no tengo nada más que decirles. Es un proyecto bueno. Ya saben que a mí me gustan los exchanges descentralizados y ahorita hay una oportunidad de poner a trabajar tus criptos y generar algo de rendimiento. Así que con eso nos despedimos del video de hoy. Les mando un abrazo a todos. Abajo les dejo los links tanto del announcement del launch pool como para que puedan crear su cuenta de Binance. Nos vemos pronto. Chao.